Llegaba Peña Sonriente A donde había un fandango Decía no soy muy valiente Ni me lo ando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo y sus ranchos Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos Y no he sabido rajarme Me gustan las coladeras Las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras Darle rienda a mi baño Si me gusta una morena Por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado Así he pasado los años Y el tiempo no guarda nada Aquellos campos andados Volvió mi vida cambiada Ya no me achacan más años Porque soy de la cordada Solo guardo de mi baño Una montura plateada Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo Como antes yo me paseaba Y me trajo a caballo Porque tercera y ocho escuadra Bórito Y me trajo con timbal